Por tu amor Edesio Alejandro quiere tener un encuentro entre tú y yo, pero por tu amor. ¿Cómo se explica eso? Así mismo, honor. Bienvenido. Tú también. Por tu amor, tú también. Seguro que sí. Por tu amor, yo daré la luna y el sol. Es un proyecto que estamos haciendo, tocando la puerta de las casas de las personas, estamos tocando escuelas, estamos tocando centros de trabajo con Cristian Alejandro. Yo espero que ustedes vayan por la vida dando sonrisas. Estamos hablando un poco de amor. Por tu amor. Está en nosotros. ¿Por qué esto de hacer visitas y cantarle al amor? Mira, yo creo que el amor es la razón fundamental de la vida de cualquier persona. Lo que se confió la haría más. Yo creo que sin amor nadie puede vivir. Tengo un equipo conmigo aquí fantástico. Cuando tú hablas de visitar lugares y de cantar, estás hablando de espectáculos, pero este proyecto también se quiere convertir en un programa de televisión. Exactamente. Es un intercambio con las personas, un intercambio de energía, un intercambio de risas, un intercambio de abrazos. Lo estamos haciendo por amor también nosotros. Lo estamos haciendo totalmente sin ningún interés, sin ningún interés económico de ningún tipo. Lo estamos haciendo porque queremos hacerlo y porque sentimos que es necesario recordarle a la gente que el amor es sí. Y vamos a conversar un poquito. ¿Qué nos hace falta? Que ustedes participen con nosotros porque si no el programa de televisión no sirve. Y todo esto se podrá ver en espacios televisivos de Cuba. Como pueden ver hay cámaras de televisión, hay micrófonos por allá. Todo Música te abrió las puertas en el canal Educativo 2. Entre tú y yo te abrió también las puertas. ¿Dónde más se podrá ver? Como no, mira, estamos en este momento en conversaciones con la dirección de la televisión, con el Ministerio de Cultura y hay muchas posibilidades o que tenga un espacio fijo que se vaya a amar por tu amor o que sea en forma de cuñas en distintos horarios. Un proyecto donde se nos han sumado muchísimos artistas, locutores, directores de televisión, artistas plásticos. Cristian ya tiene experiencia como presentador en la televisión, conduce un programa en Canal Havana y también será el rostro que se va a comunicar con el público no solo como cantante sino como locutor en este proyecto. ¿De quién fue la idea? ¿Fue él que te dijo papá yo quiero conducir o tú que le dijiste quiero que tú conduzcas? Cristian es como mi continuación. Piensa como yo le gusta la música que a mí me gusta. He tenido esa grandísima bendición y que ha seguido además mis pasos. No puedo huir sin amor. Por tu amor entonces es un proyecto que llama a los cubanos precisamente a amarse, a quererse y a respetarse. Exactamente y se acaba con un abrazo igual. Se acaba esta entrevista con un abrazo al igual que el proyecto porque este programa entre tú y yo también se hace por tu amor. Por tu amor. Gracias. Gracias.